Bueno pues, hola, buenas y bienvenidos un día más a mi canal Bueno chicos, estamos de nuevo con Arkham, con Batman Arkham Knight Y bueno, estamos aquí, voy a jugar el episodio de Arkham que tiene como protagonista a Catwoman, ¿no? Se supone que, bueno, durante la historia de Arkham Knight, avisado, contiene spoilers de la historia Porque es después de la historia, evidentemente Pues, Riddler tiene capturada a Catwoman durante la mayor parte de la historia Tú tienes que liberarla y demás Así que ahora Catwoman busca venganza de algún tipo Vamos a ver, imagino que lo que viene siendo la misión será corta como la que fue de... Si el informador de Eddie decía la verdad, la entrada a la fábrica de robots de Nightwing ¿Está por aquí? Vale Tarjetas en los matones, claro Eddie en la cárcel y sigue haciéndome perder el tiempo Muy bien Nos parece que vamos a tener que liquidarlos Que no me vean chupado Perfecto Bueno, la verdad es que en este juego hemos podido jugar, digamos, poco con Catwoman Eh, porque... Yo me acuerdo en el otro, en el Batman Arkham City, vamos Yo tenía una... Una... Había como una especie de DLC, ¿no? Que me dieron Que era de Catwoman precisamente Y con él, pues... Vale, voy a bajar Vale Tenemos un soldado por aquí Ojo porque ahora no me avisan cuántos tengo Simplemente me dice dónde están Vale, este tiene una tarjeta No sé si ahí en concreto tienen una tarjeta Y no puedo liquidarlo Vale 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 Ok Vale, no sé si tienen tarjetas todos o solo algunos Desde luego Este, por ejemplo, que tengo aquí arriba no tiene O sea, este que tengo aquí abajo no tiene, perdón Vale, voy a ir a por este Ojo porque está patrullando Y está dando la vuelta Vaya Vale, pues voy a esperarme Porque con el recorrido que se está haciendo Evidentemente hay un momento que... Vale Estoy viendo otros, al menos dos que tienen llave Vale, vamos a bajar Perfecto Muy bien Vale, y voy a ir a por este otro que está aquí arriba Está solo Y con esta van tres Sí, sí, no ha sido muy complicado Vale, tengo que volver allí Lo bueno de Catwoman es que como podemos ver Puedo ir todo el rato por el techo Entonces es muy, muy cómodo a la hora de moverse Por aquí no puedo pasar Esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema Vale, tengo que ver por dónde tengo que pasar Todavía no he tenido que pelear, pero bueno Pues ya puedo quitar esta vista ahora que lo pienso Hay veces que es molesta Imagino que para vosotros en los vídeos Lo que pasa es que para mí a la hora de... Ya haces las llaves, Selina Vuelve al terminal Vale, perfecto Que sí, Selina, tranquila Muy bien Pues ahora tenemos que usar las llaves Vamos, vamos Tres llaves Porque siempre hay tres llaves Muy bien Allá vamos Una Dos Y tres No sé por qué me parece que es una trampa Catwoman Yo tendría cuidado, ¿eh? Ojo Genial Tengo trabajo que hacer antes de seguir Los matones de Riddler Ya no tienen acceso al terminal de seguridad Necesitas esconderte para acabar con ellos Vale O sea que ahora mismo puedo Me imagino que los tengo que liquidar O que puedo liquidarlos más bien Efectivamente Si me pongo por encima de ellos Me pone eliminación sigilosa Pero Primero ¿Quién es ahora? ¿Y si es un fantasma? ¿Y si es el fantasma de Batman? El fantasma de Batman Al final de la historia Batman Digamos que desaparece Ya he avisado que iba a haber spoilers Así que no me echéis la bronca Batman desaparece aparentemente Pues Activan un protocolo que se llama Caída del Caballero Y Y pues Batman aparentemente desaparece ¿No? Entonces ahora mismo Claro Por eso dicen que es el fantasma de Batman Porque Batman no puede ser Otro por acá Muy bien Vale El sigilo me gusta Bastante Entonces voy a intentar hacerlo Lo más cuidadosamente posible Comprobarán el techo Si encuentran un compañero inconsciente Vale Esto es muy importante tenerlo en cuenta Vale Vamos a tizar a este tío ¿Qué te ha pasado? Vale Ojo porque me han visto Ya saben que está Caguaban por aquí Vale Me han visto Me han visto He sabido Arreglar la situación Rápidamente Vale Ojo porque vienen muchos Están todos por la parte de arriba Así que tengo que tener cuidado ¿Tiene alguien? ¿Con mierda en dieta? Tiene mucha suerte ¡Vamos! Vale Vamos a ver No podemos ayudarle Está fuera de combate Estad atentos Vale No, no está muerto Es inconsciente simplemente Vale Ojo, cuidado No sé si mi objetivo ¿Cuál es? ¿Tengo que cargármelos a todos O cómo? No entiendo Tampoco el objetivo Que tengo Ojo que viene Vale A ver si vienes para acá Y lo puedo liquidar Ojo cuidado con el Con el hombre este A ver ¿Viene otro por ahí? Vale Madre mía La verdad es que Las posturas que pone Catwoman Cuando está eliminando a la gente Son un poco Digamos Extrañas Ojo con este Hola No, no, no A mí no me va a trincar Esa tía No podemos ayudarle Está fuera de combate Estad atentos Vale Perfecto Voy a ir a por este Ahora Esto aquí tiene pinta De ser un puzzle De Riddler Que nos tocará resolver Ahora en breves Vale Voy poniendo la vista Alterrándola De vez en cuando Más que nada Porque cuando estoy Estangulando a un tío Me gusta tenerlos controlados A los demás Más que nada Por saber que no me van a Sorprender Vale Voy a ir a por este Me hace gracia Como andaba gateando Evidentemente Como es Catwoman Pues va A gatas Vale Este hombre ya Vale Perfecto Eso era yo lo que quería Van a venir ahora para acá Y podré liquidar a alguno A este no Pero al siguiente Si al siguiente le da por venir Nada Vale Perfecto No sé cuántos quedan Quedan uno por ahí Quedan estos dos aquí Y no sé si queda alguno más Al techo Vale No Si Os estoy vacilando yo Vale Creo que solo quedan estos dos Uno por aquí Y contigo van dos Perfecto Pues nada Creo que ya está Si Este era el último Muy bien Se me ha dado bastante mejor De lo que se me dio con Con Nightwing Con Nightwing tuve la verdad Bastantes problemas ¿Qué tengo que hacer con esto? A ver Interruptores y símbolos Claro A ver Interruptores y símbolos ¿Por qué nunca hice rojo? Se me dan bien Vale Si activo esto Sale aquí como una especie De Decorado Ay Este me ha electrocutado ¿Por qué me falta? Vale O sea que van como por orden Primero el robot Imagino Que habrá que adivinar El orden correcto Vale Entrada a la fábrica de robots Vale Luego este Vale ¿Esto qué es? Ahora va este No sé cómo le eches Va esto Simplemente he empezado A usar un orden Que me parecía lógico Que era lógico No sé Lo he hecho Es oficialmente La última vez Que hago estas mierdas Sí Completamente acuerdas Pero Más que nada Porque he empezado A darle al azar He tenido suerte Simplemente O sea Me hace gracia Cuando va así Gateando Vamos a ir gateando ¿Te fías De un ascensor Puesto por Riddler? Yo no me fiaría Desde luego Eh No sé qué objetivo Tiene entrando En la fábrica de robots Riddler tiene una serie Ojo Cuidado Hola Riddler Hoy pareces muy espabilado Gracias ordenador Pero este es un asunto Acto acudiente Mierda Vale Ojo Cuidado Vale Le doy el botón Vale Va a tocar pelear Va a tocar pelear Contra robots Sí Catwoman Está aquí No estabas en la cárcel Ninguna prisión Puede retenerme Un momento Sí Agente Cass Estaba Hablando con mi abogado Largo Ojo cuidado No me gusta un pelo Esto Te diré Te diré lo que haré Voy a robarte todo tu dinero Y a destrozar todo lo que has construido por aquí Muy bien Me parece correcto Ojo Cuidado eh Ataquen Ataquen Madre mía Vale pues me va a tocar defenderme Miau ¿No? No podéis conmigo Otro por aquí Venga Vale La verdad es que el sistema de combate de los Arkham Siempre me ha gustado un montón Y la verdad es que es muy intuitivo Lo que pasa es que es demasiado fácil yo creo Un poco así como Ojo cuidado eh Recuerda este truco es que hay una de las misiones que haces con Batman y Catwoman Que tienes unas cuchillas que te van atacando de esta manera Y tienes que ir esquivándolas evidentemente Vale Ojo cuidado Se mueve una cuchilla Vale Pasamos por aquí Ojo Vale Se van Te paran Perfecto Ojo cuidado Si estoy muertísima Vamos Ojo se mueve el ascensor Vale Lo del 1 no se si será el piso o que Ojo cuidado eh Vale Vale ojo con las placas del suelo que son eléctricas eh Vale Anoche tuviste suerte Pero Batman no podrá saltarse Anoche tuviste suerte pero Batman no podrá saltarse Vale No pasa nada No necesitamos a Batman Para Ojo con los rayos estos eh Vale Hola Me puedo pegar con el látigo Vale Vale Otro por aquí Lo único bueno es que el sistema de combate de Assassin's Creed ahora se parece bastante al de Batman Entonces estoy Aunque llevo mucho tiempo sin jugar al de Batman Lo tengo controlado gracias al Assassin Básicamente Vale Ojo que están apareciendo un montón de robots Vale Ojo cuidado con esto Vaya por Dios Me acaban de atizar un golpe Hay un montón Madre mía Vamos a ir liquidándolos Porque es que si no Y los rayos estos no me gustan eh Se van moviendo por ahí Ojo por aquí Vale Madre mía Pero cuantos hay Encima tengo que estar también pendiente de esquivar los rayos Para no comérmelos Vale Ahí he fallado el contraataque Vaya por Dios Me he comido el rayo Me hace gracia que suena un gato cada vez que me cargo un tío Suena como mía Vale Perfecto Y este es el último Madre mía Ojo con los rayos Ajá Este hombre está muy trillado también Vale Ojo con esto eh No sé que pasa con los rayos Vale 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 Otro por aquí Madre mía Si hay un montón eh Vale contigo Vale cuando hago contraataques no me pueden dañar Vale Buf Está saliendo un montón eh 30 de combo 32 34 Este me lo cargo por aquí Ojo porque están empezando a electrocutarse algunos No sé por qué motivo Vale Acabo de perder un combo de la leche Ahí hay dos que están como electrificados Vale Y no sé como A lo mejor se les ha alcanzado un rayo Alcanzados por un rayo Vale Cuidado con este Madre mía Me gusta que ha tomado porque es muy muy rápida Ojo cuidado Que están saliendo Vale parece que al principio están como electrificados Y no puedo tocarlos Vale no 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 Estoy aquí unas peanas Que están Eh Electric Son eléctricas vamos O sea no puedo La El cerco se está estrechando Esto no me gusta eh Esto no me gusta ni un pelo Porque más que nada Estoy perdiendo Eh La arena de combate Se hace cada vez más pequeña Y eso no me gusta eh Eso no me gusta nada Vale Estoy perdiendo He perdido bastante vida antes Que he intentado contraatacar En una de las peanas Estas Madre mía Estoy muy tocado eh Vale Vale Madre del amor hermoso Madre mía He muerto por meterme ahí Efectivamente tengo que tener cuidado con los rayos Porque están por todas partes Madre mía O sea Estaba todo el suelo electrificado Bueno chicos Voy a por mi intento número No sé cuántos llevo ya Pero si no llevo 20 No llevo ninguno De verdad Es muy complicado Es que El problema es que Me quejaba yo del tema De que las plataformas Estuvieran electrificadas Y demás Pero es que el problema Es que después es peor Porque se va eh Todo Estrechando un montón ¿Vale? Los rayos rojos estos Solo se quedan en la zona Eh Libre de 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 rayos Y entonces Es que apenas me puedo mover O sea Llegado a estar Las plataformas estas Están divididas como en cuadrados Llegado a estar En cuatro cuadrados distintos ¿Vale? Ahí peleándome con todos los droides ¿Vale? Y Es muy difícil Más que nada Porque Van saliendo más Y más Y más Y más Y más Y es que no se puede O sea No se puede ¿Vale? ¿Lo veis? Y acabo siempre peleándome Allí debajo De En la zona de rayos Perdiendo los combos Y demás Vale Eh Si no recuerdo mal Hay una habilidad Que hace que cuando Tengo más combo Más daño hago Entonces voy a intentar Aprovechar el combo Que llevo ahora Que es bastante alto Para eh Dañarlos a todos Como podéis ver Me estoy botando Una masacre bastante importante Pero es que aún así Quedan un montón todavía Vale Otro por aquí Y acabo siempre peleando Dentro de los rayos Como podéis ver O sea Vale Voy a intentar meterme Hacia adentro Vale Me estoy metiendo Aquí los rayos Cuidado Vale Quedan bastantes pocos Vale Creo que lo voy a conseguir Pero es que El problema es que Ahora lo he hecho muy bien Porque me lo he ido cargando Muy rápido Vale Lo he conseguido Madre mía Os juro que si no llevo Diez intentos No llevo ninguno Madre mía O sea Es que realmente La misión debe ser corta Madre del amor hermoso Lo he conseguido Vale Tengo que abrir esto Si no Es una trampa Vaya Está cerrada Ojo cuidado Buena suerte Y cabrón Subnormal No subnormal Vale Se supone que está hablando Con su abogado Entonces por eso Está todo el rato Fingiendo cosas Vale Este es el ordenador Central de Eddie Me imagino Vale Vamos a ver Ojo porque va a haber Otro acertijo o algo Cuentas Más de 2 millones De dólares ¿Verdad? Allí comes gratis Buena Ojo ¿Y qué vas a hacer Con una fábrica De robots Allí encerrado? ¿Tramar algún tipo De elaborado plan De fuga? Madre mía Se está pasando Todo el dinero A sí misma Madre mía Te están dejando seco Señor Nisma Pues nada Seguridad Seguridad Retirada Muy bien Madre mía O sea Me ha costado un montón Lo de los robots De verdad O sea En esta Se me ha dado Ha sido Relativamente fácil La última Porque me los he cargado Muy muy rápido Pero os juro Que me ha costado Muchísimo Lo he intentado Pues para que os hagáis una idea Llevo 40 minutos grabando Y Y el vídeo Pues no sé cuánto Durará Pero me ha costado Un montón Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que si es así Podéis darle a like Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Y bueno Por dicho esto Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima